y interactivo y oye mamita que lo tengo en la y 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 ya que la mamá de esta chapi, 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 que problema con tu chapi, quita ese chapi, que la mamá de esta chapi Oye abuela, bonita arriba, bonita arriba, bonita arriba Yo te cuento que mañana una llamada yo recibí, para que fuese a su casa porque su mamá no estaba allí Cuando de repente escucho una bulla allí, ella me dijo Oye, que gato, dime la verdad, que lo gato yo lazo Que vuelva a ganar a la venta, te lo tiré, pero sin saber que acá sabía que estaba Con el tipo y sin vientre, cuando de repente le pasó con la mente Y me lazo sin y me lazo sin y me lazo sin, cuando reviste al gato de quien estaba En la cama, 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 en la cama Chapi, 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 que problema con tu chapi, quita ese chapi, que la cama no es pa' chapi Chapi, 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 que problema con tu chapi, quita ese chapi, que la cama no es pa' chapi Conocí a una chica, con una foto y se veía, y le dicen que esa misma noche con mi estaría Pero hay un problema, que era lo que no sabía, que tenía un gato, y ese pelancín que la lleve en el oscuro Y si no pongo a una puta buena gato, como ya sabía, eso me lo gusta con una treguisito que a mí Pa' que pase, el pecho de la piel y no dejaba de gritar Oye, fuerte que te canto que lo tengo en el lado Chapi, 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 que problema con tu chapi, quita ese chapi, que la cama no es pa' chapi Chapi, 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 el problema con tu chapi, quita ese chapi, que la cama no es pa' chapi